El ex de Celia se empezó a suicidar El día en que la conoció Recorre los bares, se tira a la tentación Regala su alma al diablo A veces piensa en ella y lee cartas de hace tiempo No entiende que esa historia ya tuvo su momento Alguna vez pensó en llamarla, pero es demasiado tarde Muy, muy tarde Muy, muy tarde Muy, muy tarde Muy, muy, muy tarde Pat 네네 ¡Suscríbete al canal!